El módulo bovino en Manfredi nació como una incorporación a un módulo de riego que hay donde se pone a prueba un equipo con características diferentes a las que ya se conocen. Entonces la idea era trabajar con producciones alternativas o producciones distintas a las que se viene manejando en la región. Se pensó en la oveja como una producción local que está en crecimiento, que tiene un potencial en la provincia y se pensó en buscar razas que tuvieran un potencial carnicero, o sea no para la producción de lana sino para la producción de carne. Se introdujo una raza que en la provincia de Córdoba es única, se está dando en otros lugares del país pero también a modo experimental, que es la raza Paul Dorset, es una raza con excelentes características carniceras y en este momento esas ovejas del módulo están pastoreando una alfalfa que en algún momento esa alfalfa va a estar incorporada a este módulo de riego. Lo que estamos haciendo, los técnicos que estamos trabajando allí en el módulo es por ahora ver la adaptación de la raza. Hemos tenido muy buenos resultados en cuanto al crecimiento y a la ganancia de peso diario de los corderos que nacieron el año anterior lo cual nos da una idea del potencial que puede tener esta raza en una pastura de este tipo que es muy común hallarla en la zona. Otra de las cosas que queremos investigar es cómo se comporta este tipo de animal en el consumo de una pastura ya que hay muchos riesgos en cuanto al timpanismo en las ovejas en el consumo de alfalfa entonces estamos evaluando los tiempos de permanencia para el pastoreo dentro del lote. También el impacto que hay a nivel de suelo con respecto al pisoteo por el pastoreo y a la ganancia o no de fertilidad del suelo por el hecho de que este animal que está bosteando en ese lugar. Por ahora es un módulo chico, de esta raza tiene aproximadamente unas 40 ovejas la idea es llegar a 100 y bueno para eso hemos incorporado en diciembre del año pasado hemos traído madres de otra raza que es la raza Pampinta que es una de las razas creadas por INTA que es una raza muy prolífica entonces lo que se tiene pensado es sacar más crías que serían cruza, media sangre con la pol dorset y para después ir limpiando la sangre y tener ya animales puros. La idea es llegar a tener unas 100 madres para dentro de dos años aproximadamente de la raza pol dorset y empezar a poner la genética, colocarle esta genética en el lugar, en la zona.